Para los docentes de la secundaria básica Rafael Espinoza de la provincia, constituye prioridad garantizar la atención a las necesidades individuales de sus educandos, pues la interrupción de los procesos de enseñanza presenciales que impuso la COVID-19 el pasado año influyó en la profundidad de los conocimientos en los alumnos. Muchos estudiantes que padecieron la enfermedad, algunos tienen trastornos en el sueño, lo que perjudica su proceso de aprendizaje porque entonces en el aula se quedan algunos dormidos, otros tuvieron problemas en la lentitud porque olvidaron cosas y entonces tenemos que trabajar diferenciadamente con ese tipo de estudiantes y también con la familia, porque algunos no padecieron la enfermedad pero en la familia sí. Al retomar las clases en noviembre el claustro Gaila Bora asumió con entrega los nuevos retos que exigía el periodo lectivo. Realmente fue interesante el choque con los estudiantes porque a pesar de haber tenido las clases televisivas durante ocho meses tuvimos que retomar un poco todo lo que se había tomado en las clases televisivas y aclarar desde el principio algunos temas que fueron no comprendidos por los estudiantes o que llevaban más análisis. Comenzamos con un diagnóstico más bien psicológico donde estuvimos viendo primero que todo las afectaciones que tuvieron los estudiantes y las familias referidas a la enfermedad, cuántos niños estuvimos haciendo ese análisis, cuántos niños estuvimos infectados, cuántas familias perjudicadas, cuántos también tuvieron fallecidos en la familia y de ahí procedimos al diagnóstico de las libretas para ver más bien quiénes eran los estudiantes que habían copiado teleclases, cuántos estudiantes se les dificultó la copia de las teleclases independientemente de que la escuela en ese periodo tomó alternativas. Responder al aprendizaje que demandan los nuevos tiempos es una tarea a la que con inmediatez acude el Ministerio de Educación en el país. Marieli Salcedo y Ujiel González, Notisur.